Un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla. Sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama Michael Apted y la serie Up. Todos hemos tenido la misma experiencia. Alguien que nos conoce desde que éramos niños, un amigo del colegio o un pariente, nos mira un día, tal vez sentados en una sobremesa y advierte un gesto, una palabra o una actitud. Algo que gatilla una serie de recuerdos que se extienden a través del tiempo. Entonces, esa persona nos dice, cuando eras chico, eras igual. Hace unos días murió el director inglés Michael Apted. En Chile, sus dos películas más populares sin duda fueron Gorilas en la niebla y El Mundo No Basta, uno de los episodios noventeros de la saga Bond. Pero Michael Apted tiene un lugar asegurado en la historia por una obra mucho más singular que el cine de género. Apted fue, hasta su muerte, uno de los gestores y realizadores encargados de sacar adelante la serie de documentales llamados Up. La primera película data de 1964. Fue producida en Inglaterra por el canal de televisión Granada y su idea era muy sencilla. Se trataba de tomar a 20 niños de 7 años de edad de distintos barrios de la ciudad y filmarlos en grupo y por separado. La idea en un principio era capturar la manera en que el entorno y el sistema educativo formaban el carácter en ambos extremos de la pirámide social. Siete años después, Granada le propuso a Up de rastrear a los niños del primer documental y ver qué había sido de sus vidas en ese lapso. Así nació 14 Up, el segundo episodio de la serie. Y luego, lo que en su origen era nada más que un experimento documental con ambiciones sociológicas, se convirtió en un viaje que duraba hasta nuestros días. La serie Up lleva hasta ahora nueve episodios. Cada siete años, el equipo realizador ha buscado a los niños del elenco original y les ha vuelto a interrogar sobre sus vidas. El último episodio data del año 2019, y en él, los protagonistas ya tienen 63 años. El cine, por su esencia, es una máquina del tiempo y un archivo a veces cruel, que conserva con perfecta frescura la juventud de belleza de los actores. De hecho, por la simple naturaleza de su oficio, muchas estrellas de Hollywood han terminado registrando buena parte de sus vidas a lo largo de distintas películas. Tomemos el ejemplo de Leonardo DiCaprio. Su debut en el cine fue a los 16 años, en una secuela de baja estofa llamada Critters 3. Eso fue en 1991. Su última película, Eras una vez en Hollywood, es del año 2019, y en ella DiCaprio tiene 45 años. Toda su vida, entre ambos títulos, ha sido capturada en cine. Tomemos otro ejemplo, aún más extremo. Jean-Pierre Lod, el actor francés. Elegido por François Truffaut cuando era un niño para protagonizar los 400 golpes, Lod terminó protagonizando cinco películas de Truffaut a lo largo de casi 20 años. En todas ellas se interpretó el mismo personaje, el rebelde y enamoradizo Antoine D'Honel. Lod creció en pantalla bajo la dirección de Truffaut, de la misma manera que lo hicieron los protagonistas de la saga de Harry Potter durante los 2000. O tomemos el caso de Boyhood. Dirigida por Richard Licklater a lo largo de 12 años, tuvo un rodaje intermitente para permitir que la cámara registrara el crecimiento en tiempo real de su protagonista. Un niño llamado Ellard Coltrane. Ellard tenía seis años al inicio del rodaje y terminó cumpliendo 18 en la época del estreno. Desde luego, hace mucho que el registro de nuestras infancias y juventudes ya no es privilegio de cineastas. Cualquier padre con una cámara de video o un celular puede grabar los primeros pasos de un bebé o la graduación escolar de un adolescente. En el fondo, como dijera Apted en una entrevista, la serie Apt no hizo más que poner en televisión un viaje emocional que todos podemos hacer revisando viejos álbumes de fotos. Algunos de los niños que participaron en los primeros episodios de la serie eligieron no continuar en los últimos capítulos. La idea de ser un adulto y revisar lo que fuiste en tus primeros años puede ser desalentadora. Recordar tu infancia, evaluarla y quizás encontrar en ella la explicación de por qué tu vida actual no se parece a lo que soñaste no es algo fácil. De hecho, uno de los aspectos más asombrosos de la serie es ver de qué manera el azar domina casi todas las vidas de aquellos niños que fueron pobres y pasaron por malos colegios. Sus opciones de vida son estrechas. Su educación fue deficiente. Su ingreso al mundo laboral es más duro. Los niños de la clase alta en la serie no viven ninguno de esos problemas. En un momento del primer episodio, cuando los entrevistados tienen apenas 7 años, uno de los niños de clase alta pregunta al entrevistador ¿Por qué alguien no iría a la universidad? En la siguiente escena, uno de los niños del barrio pobre mira la cámara, intrigado, y pregunta ¿Qué es la universidad? Dame un niño hasta que tengas 7 años y te daré al hombre. Es una frase recurrente en Up. La idea de que todo lo que somos de adultos estaba ya contenido en nuestra infancia es algo que sorprende a algunos y aterra a otros. El propio Update decía que la experiencia que estaban viviendo los entrevistados de la serie le parecía única en la historia del cine. Porque, a diferencia de gente como DiCaprio, no estaban interpretando un personaje. Al revés, se estaban descubriendo a sí mismos cada 7 años, revisando sus vidas y reencontrándose con las esperanzas y sueños que el tiempo había roto en ellos. Mi vida es buena, dice una de las entrevistadas en uno de los episodios. Salvo cada 7 años, cuando ustedes vienen a preguntarme si soy feliz. El canal que creara la serie en 1964 ya no existe. Muchos miembros del equipo realizador original ya fallecieron. El formato en el que se registraron las entrevistas pasó de los 16 milímetros al digital. Sin embargo, la serie Up continúa. Se supone que seguirá hasta que los entrevistados quieran o hasta que todos mueran. Partes de la serie pueden verse en internet. Mirar los capítulos en orden y de corrido es una experiencia asombrosa y emocionante. Es como ver una miniserie donde queremos que todos los personajes sean felices. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río, dijo alguien. Pero a través de la memoria, nunca dejamos de intentarlo. Como dijera hace años la última frase de una novela, y así seguimos adelante, botes contra la corriente, empujados incesantemente hacia el pasado. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Estaba a ser un policía, pero pensé que lo difícil sería de entrar. Cuando me leave de la escuela, no me siento.